Las autoridades nicaragüenses detienen a 37 sujetos por diferentes delitos en la última semana. En relación a los delincuentes presos por autores de muerte y homicida, en Puerto Cabeza fue capturado Henry Jr. Watt Enríquez, en Matagalpa Oscar Manuel García Flores, en Ginoteca José Antonio Murillo Celaya y en Chontales Jainer Nordiel López López. En Managua, en el distrito 8, municipio de Tipitapa, fue capturado Elmer Antonio Lanusa Castillo, autor de muerte y homicida, en perjuicio de Norman Antonio Vega Canizales, que en paz descanse a quien golpeó con objeto contundente, delito cometido el día domingo 8 de enero del año 2023 en el barrio Roberto Vargas, del municipio de Tipitapa. El móvil de lecho, Rencillas. En el tema de los abastecedores de drogas, fueron capturados en el municipio de Bluefield, Josmar, Andrea Vines Joyner, Fátima del Rosario, Jarkín Arbizua. Como evidencia, se les ocupó 2 kilos de cocaína con 115 gramos, más 20 libras de marihuana. En el municipio de Bolanza, relleno autónomo a Costa Caribe Norte, Denis Contreras Martínez, Denis Ariel García Díaz y Migdonio José Siles Artola, ocupándole como evidencia 2 kilos con 328 gramos de cocaína, más un automóvil. En el municipio de Puerto Cabeza, Costa Caribe Norte, Carla Araceli Cornejo Marcial, ocupándole 1 kilo con 136 gramos de cocaína. En el municipio de Somotillo, Chinandega, Vladimir Anastasio Ríos Benavides, a quien se le ocupó 1 kilo con 95.2 gramos de cocaína, un revólver y una motocicleta. En el municipio de Rivas, Roberto Carlos Jiménez Duarte, ocupándole 373 gramos de cocaína, más dinero producto de la venta de la droga. En los distritos de Managua, fueron capturados 6 delincuentes por abastecedores de droga. Steven González Forno, Jim Omier Aguilar, Ilis Meguiz Baile, Jackson Richardson Fernández, Augusto Granizo López y Yester Yamil Gar. Como evidencia, se le ocupó 8 libras de marihuana, 2 pesas digitales y dinero producto de la venta de droga. En el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, ya hizo en Alberto Mendoza, se le ocuparon 4 libras de marihuana. En los diferentes distritos de Managua, fueron capturados 12 delincuentes por delitos de robo con intimidación, asaltos. Y en los departamentos del país, 5, 4 en Chinandega y 1 en el departamento de Ginoteca. Las armas de fuego ocupadas, un revólver, más un arma de fuego artesanal, acta para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.